Últimamente he estado leyendo e investigando a varios autores para adentrarme al conocimiento de grandes pensadores de la filosofía oscura y pesimista. Explorar las diferentes ideas donde residen grandes filósofos como Schopenhauer, Cioran y Leopardi, revela sorprendentemente una íntima contemplación que puede magnificar la apreciación por la vida. Estos filósofos con su desencarnada honestidad ante el sufrimiento y la futilidad, remueve la venta que tenemos, ayudándonos a percibir de mejor manera la realidad, invitándonos a enfrentar la existencia en su forma más pura. Sin embargo, hay un filósofo que destaca entre los demás, presentando a la oscuridad no solo como un fin, sino también como un camino hacia la redención. Philip Mainlander, su filosofía enraizada en la convicción de que la verdadera liberación emerge de la aniquilación del ser, destaca en este campo por su radical ruptura con la búsqueda tradicional de sentido, ofreciendo una paradoja perturbadora, pero profundamente humana. En gran parte, eclipsado por otros pensadores de su época, debido a varios factores. Primero, su obra, llena de un pesimismo abrumador, que desafiaba las normativas culturales y filosóficas de su época, se apartaba drásticamente de las corrientes predominantes que buscaban encontrar el orden, propósito o progreso en la existencia humana, la naturaleza intrínsecamente oscura y nihilista de su pensamiento, que culminaba en la idea de la autoaniquilación como liberación. Era a menudo demasiado provocativa o incluso perturbadora para ser ampliamente aceptada o discutida en círculos académicos y sociales. Además, Mainlander no pertenecía a ninguna institución académica ni mantenía relaciones influyentes que favorecieran la promoción de su trabajo. Quédate el resto del video y te contaré un poco más de su historia, sus influencias y te explicaré su idea más polémica para la época y para la actualidad. El suicidio de Dios. Philip Mainlander Antes conocido como Philip Bats, su vida, marcada por anhelos insatisfechos y conflictos internos, con un profundo pesimismo, tuvo una juventud caracterizada por el conflicto y la búsqueda de propósito. A pesar de haber nacido en una familia relativamente acomodada, su vida estuvo lejos de ser placentera. La temprana muerte de su padre y las posteriores dificultades económicas y familiares sembraron en él semillas de descontento y cuestionamiento. Esta inquietud lo llevó a abandonar su carrera comercial y viajar, lo cual, en lugar de ofrecerle respuestas, solo exacerbó su sensación de vacío y falta de dirección. En esos momentos de incertidumbre y soledad, Mainlander estudió de manera autodidacta hallando consuelo en los trabajos de Schopenhauer, cuyo pesimismo resonó con su desencanto personal. Sin embargo, a pesar de su admiración por Schopenhauer, Mainlander careció de una figura de mentoría que guiaría su desarrollo intelectual. Esta ausencia, si bien le permitió explorar la filosofía de manera no convencional, también lo dejó vulnerable a un aislamiento intelectual, alimentando una visión del mundo aún más legalista. Mientras que Schopenhauer destacaba el sufrimiento alimentado por una voluntad ciega e insaciable, Mainlander postulaba que la voluntad, tras alcanzar el autoconocimiento, se esfuerza por autoaniquilarse. La existencia, en su opinión, no es más que un paso regresivo hacia la no existencia, un concepto que invierte muchas tradiciones de filósofos occidentales que consideran que la existencia y la vida como valores supremos. Uno de sus conceptos más polémicos fue el suicidio de Dios, según él, fragmentándose en el universo y la individualidad humana. Este acto divino de autodestrucción, es un sacrificio que da lugar a la existencia individual, pero con ella, el inexorable impulso hacia la disolución y el retorno a la nada. La idea de Philip Mainlander sobre un Dios que se suicida es bastante compleja, pero de manera resumida y sencilla, Mainlander creía que antes de que todo existiera, solo había Dios. Sin embargo, Dios estaba solo, y esto no era perfecto, era algo incompleto y limitante. Entonces, en lugar de existir para siempre en esa soledad, Dios decidió destruirse o suicidarse. Pero, la manera en que Dios lo hizo no fue desapareciendo simplemente, sino transformándose en todo lo que conocemos, el universo, las estrellas, la naturaleza, los animales y nosotros, los seres humanos. Según Mainlander, cuando Dios se convirtió en todo esto, dejó de ser una sola entidad y se volvió muchas, fragmentándose en cada parte de la existencia. Pero hay un punto importante aquí, cada pedacito de Dios, que ahora son todas las cosas en el universo, incluidos nosotros, tienen un deseo profundo de regresar a ese estado original, de no existencia. Es como si todas las cosas sintieran cansancio o dolor por existir, y buscaran volver a ser uno con Dios, al no existir. Al convertirse en todo lo que existe, y que cada parte de la existencia, consciente o inconsciente, busca esa paz y tranquilidad de no tener que existir, que es como volver a estar en ese estado original donde solo estaba Dios. La vida de Mainlander terminó como vivió, en un acto que afirmaba su filosofía, justo después de completar su obra más significativa, la filosofía de la redención, no fue sino la afirmación última a sus creencias. Mainlander personifica la tragedia del pensador incomprendido, cuyas propias creencias y sufrimientos moldearon una filosofía que desafía nuestras comprensiones más fundamentales de la existencia. Su legado, aunque oscuro, ofrece un espejo penetrante en el abismo del descontento humano, y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece carecer de él. Esta historia de Philip Mainlander ilustra como su propia vida se entrelazó con su pensamiento filosófico, ofreciendo una ventana única al génesis de una filosofía nacida de la adversidad personal y la desilusión profunda.